¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hacer un cut crease muy sencillo con colores muy neutros. El fin de semana hice esta paletita magnética, entonces vamos a utilizar estas sombras. Recuerden que no tiene que ser exactamente el producto que yo estoy utilizando, simplemente que sea el color que yo estoy utilizando para que puedan recrear los looks. Vamos a empezar con este tono rosa, es de la paletita Beauty Creations, pero pues puede ser cualquier rosita suave que ustedes tengan en casa. Yo ya preparé previamente mis ojos con un poquito de corrector y este lo vamos a aplicar a todo lo largo de nuestra área de transición. Después voy a tomar este otro rosita, también de la paleta de Beauty Creations, es la paletita Wanted. Esto lo vamos a usar meramente en la parte externa de nuestro ojo para dar un poquito de profundidad e intensidad. Como últimamente he hecho looks muy muy coloridos o muy como intensos gráficos, hoy lo quiero mantener suavecito. Para nuestro cut crease no voy a limpiar con corrector porque quiero mantenerlo suave. Entonces para esto solamente voy a tomar esta sombrita que es de Colourpop, se llama Drizzle, de la paletita Golden State of Mine. y es un como champancito broncecito muy muy suave. Este lo voy a tomar con una brochita y después voy a humedecer mi brochita con un poquito de fijador de maquillaje. Y con esto voy a hacer el cut crease. Realmente el de hoy va a ser muy muy sencillo, muy broncey, algo como de día, sí, algo muy suave. Por la parte de abajo voy a poner el primer rosita que utilizamos, el más clarito por toda la línea de pestañas. Y en mi línea de agua para dar un poquito de color, voy a tomar este verdecito, híjole, no sé qué tipo de verde sea, esmeralda, no sé. Está muy lindo. Es de la paletita Screwdriver de Root Cosmetics y se llama Oops. Este con mucho cuidado lo vamos a colocar en la línea de agua. Voy a tomar esta sombrita que se llama Iman, es de la paletita de Saharan by Lluvias, de Lluvias Place y este lo voy a tomar con una brochita angular y va a hacer mi delineado plateado. A ver cómo sale. Igual lo tomo y voy a humedecer con mi fijador de maquillaje. Voy a cambiar de brochita, esa estaba un poco gruesa para lo que quiero hacer. Voy a tomar una más delgadita. Voy a tomar del delineador líquido de Bisú para hacer un delineado en mi línea de pestañas. No sé si vaya a ser colita, aún no lo decido. Depende cómo se vaya viendo. Pues sí, hice colita. Voy a aplicar pestañas fuera de cámara labial y regreso. Y listo, este es el video del día de hoy. Realmente es algo muy, muy sencillo. Son dos, tres sombritas. Es algo muy de día, se ve como fresco, creo yo. Algo así creo que está súper cute, ligero, rápido. Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.